¿Será que el señor le puede quitar ese sonidito a su teléfono? ¡Me fastidia, Rubén! ¿Rubén? Ese maldito rum, rum, rum de tu teléfono me tiene cansada ¿Y por qué tienes el teléfono en silencio? ¿Será que alguien te está escribiendo y no crees que me entere, no? Sí, seguro que sí